Bueno, aquí se va a dar polomo a plena luz del día. Oh sí. Oh sí. Estrenando horario nuevo pero temporal. A ver cómo está todo. Vamos a guardar un sitio, sí. Vamos a guardar un sitio. Vamos a guardar las redes sociales. Y151. Ven para acá Emita, papá Deja eso, deja el trabajo Y coge para tu casa A jugar Warzone Me dio con jugar temprano Mi hermano Emita, compadre Mi bro Puede ser cuando estemos bien adelantados Que se te pueda dar un sueldo Para que juegues con Campeche Claro que sí Es posible, todo es posible, Emita Todo es posible Genaris Que es lo que es, mi hermano Si, y Genaris Quiere entrar Voy a tirar Yo iba Yo vine con la mentalidad de tirar solo Y no Dios mío Pero están toditos aquí, señores Oh, shit Que es lo que Vamos a tirar un Eh, dime Genaris Si quiere entrar A dar plomo Yo vine con la mentalidad de entrar A jugar solo Vamos a tirar un Están trabajando todos Oh, jeje Vamos a tirar esto Seguro Entonces, Emita ¿Cuándo que vamos a jugar Warzone? Mañana está todo Ven acá Eh, a ti te gustó Yo creo que yo jugué contigo Road Company Emita Pero yo la bajé otra vez Estaba jugando con Carla Y La verdad es que el jueguito está heavy Y con Juanma Tato ¡Suscríbete al canal! déjeme que hay cuenta ahí voy a jugar stealth, Campeche juega stealth cuando juega solo check your gear and weapons, planes are making ready for deployment todos se ponen a cambiar enemy dropping into the AO me gustaría hacer una alianza con uno que encuentre solo hacerle señas de que vengo en paz eso si es difícil, en GTA se puede, pero aquí es imposible que vamos a hacer una alianza y al final nos matamos toma, fornecio como que hay ese mundo ok, eso es suficiente de la batalla, ahora lo hacemos de verdad ah, pero bien Ino contenido familiar de Campeche Game un saludo a tu esposa ah, me dieron host ah, no la vi, quien fue que me dio host, quien fue que me dio host nada funciona, que mierda Carla, gracias por ese host pero antes no funcionaba y ahora no que mierda, todo vamos a caer en la izquierda vamos a ver oh, oh, pero están cayendo por aquí por aquí ok, chicos, vamos a hacerlo Y que copeta Uff Se ven el primero Yo se que por aqui hay gente Tengo que ir sigiloso Ahora si Se ven el primero Aqui se quieren todos Todos se quieren aqui Que es lo que pasa Pero como hace su comida Viendo a Campeche Gaming Vamos a ver una cosa Vamos a estudiar A ver Pero estamos bien Alguien tiró una vaina por ahi Yo escuché algo Yo creo Que me sale mejor Matar al de aqui Primero Alright moving up Guarde aqui Alright moving up Eso veo genaris Todo el mundo se esta queriendo Y no existe tal cosa en este mundo Dame ya donde este primero Con sigilo Vamos a ver Vea la ropa de los niños Ya nadie vive en estas casitas Por culpa de los niños Rata Pobre comunidad Pobre comunidad Pobre comunidad Solo quiero escuchar Solo quiero escuchar Solo quiero escuchar tus pasos Mírate ahi Niño rata Voy por ti Voy por ti Niño rata Tengo que guiarme de mis sentidos Ven aqui Ven aqui Ven aqui rata Oh shit Yo estoy seguro que lo escuché por aqui ¿Donde se fue? ¿Donde se fue? Niño rata Ven acá Ven acá ¿Y donde se fue? Diablo se me capo Diablo Mira que era lo que hacía el sonido Que mierda No puede ser Seguimos en nuestra aventura Humigación En caldera La misma ropa Aquí en el pueblo Todo el mundo Usa la misma ropa Maldita pobreza Félix el grillo Que lo que es mi hermano Si quiere entra a jugar Dale para acá Mirko Andres ¿Por qué me dicen Dross? Aquí nadie tira un tiro Todo encondido Me callaron la boca ¿Por qué todo el mundo Está trabajando? Puta arma De mierda Gas es inbound Marking new safe zone Cuando laAA ¡Va! ¡No le escucha! Claro que forte No me sirve ¡Viva! ¡Donna suerte! Justo ¡Va! ¡In your ass! ¡In your ass! ¡In your ass just moving in! Y ni saben qué edad yo tengo. ¡Vamos a ver! ¡Serker! ¡Que lo que! ¿Cómo estás? ¡Claro que sí! Y me la tiño de blanco. Porque las mujeres se le encuentran más interesante. Vamos a ver. Me siento como observado. Me siento observado. ¡No! Puta Ok Oye, oiga Alguien se desmontó por aquí del motor Alguien se desmontó de un motor por aquí Todo suena, la brisa Todo, míralo ahí No quiero pelear con nadie Ahora Ese va a venir por aquí ¿Dónde suena? Vamos a ver Por lo menos lo estoy entreteniendo en su oficina Mira el guasón invitándome, que bien Tengo el gas inbound, la zona de la zona de la zona de la zona Cuando acabe este juego, porque presiento que voy a ganar Es más Continuaré mi viaje por aquí Puerta de mierda Voy más para el centro No Gas is closing in No No, 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 no. Ven, come on, motherfucker. Enemio UAV, overhead. Me rodean los enemigos. Puta mierda. Yeah. Fuck. Coño, pero están... Coño. Coño. Fuckin' at it with you! Fuckin' at it with you! Fuckin' at it with you! Se lo buscaron. Se lo buscaron. Buscaron su muerte. Se lo buscaron su muerte. ¡Oh! ¡No pueden! ¡No pueden! ¡No pueden! ¡Imposible! ¡Tanpeche! ¡Lo intentaron! ¡Lo intentaron! ¡Le doy crédito! ¡Vamos a seguir mi camino! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Mira! 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 ¡Learn from the loss! ¡Fail is a proper teacher! ¡Maldito civil oso de mierda! ¡Ah! ¡Coñete! ¡Y el guasón! Ahora, iba bien ahí. Si no fuera por ese mamáñimita. Que vino, coño. Sigiloso. ¡Y el guasón! ¡Ah! ¡Halo! Espérate. Espérate, déjeme cambiar el micrófono. ¡Halo! Es que tú sabes que me vas a retentir. ¡Coloque, coloque! ¡Dime a ver, papá! ¡Oh! Estamos en grandes ligas ahora, papá. El guasón y Michael. Bueno. Dos criminales. ¡Ah! Ahora sí. Dime a ver. Bueno. Tiren a esto, tiren a esto. ¡Pose me! ¡Hola! ¡Buen! ¡Y Brian! ¡Ibrian! ¡Tiren a Brian, Michael! Vamos a ver. Y ustedes, gente del chat, ¿qué dicen? Aquí estamos con Guasón Gamers. Síguenlo en Instagram. Vamos allá, vamos allá. Síguenlo en Instagram. Y a Michael también. Arroba, Michael. Y que a él, punto, guión abajo. Gracias. Así como está en el concepto. Yo no lo escucho a Michael. Ah, está muteado. Pero no te escuchas. Yo lo tengo muteado. Está muteado. ¿Por qué lo habré muteado? Vale. Ahora muteé el Guasón también. ¡Qué mierda! ¡No! ¡Halo! Espera, te vamos para ir a hoste Michael. Ven que va a durar tres años. Ok. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no quiere entrar ahora? Dame paciencia con esta mierda de juego, por favor. Dame paciencia con esta mierda de juego. ¿Halo? ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? Espérate que estoy... Tengo muteado a Michael. Déjame desmutearlo. ¿Por qué no me da la opción de desmutearlo? ¿Por qué? Ahora sí, espérate. ¿Dónde está? Ya, me escucha Michael. Me teníamos muteado. ¿Qué te dice, camper? ¿Qué fue? Alguna bulla o sonido... Eh... Molestoso estabas haciendo en algún momento. Pero la última vez que jugábamos. ¿Cuándo fue? Hace como dos años. Dos años más o menos. Oye, oye. Ah, por loco. ¿Qué es lo que? No tienen... No tienen otra más ahí para tirar de una vez. ¿Cuál es esto? Tira trío ahí. Si usted quiere... Vamos, le damos reverse. Lo que ustedes quieren. ¿Qué es lo que es? ¿Cómo que es eso? ¿Cómo que es que es eso? Vamos para allá. Vamos para allá. Para calentar. Sí, hombre. Y después... Un calentadito. Escuchá. Un calentadito. Ah, está. Usted deja pelear sin jugar, ojo. Tengo algún chilenin a noche, pero... No me tiraste, porque eso es una cosa tuya, loco. Usted era un platón, ¿no? ¡Papa! ¿Te digo que ahora fue que yo comencé a jugar, ojo? Casi a las doce de la noche. ¿Ustedes regularmente juegan ahí ahora? Yo no, yo no. Yo no, yo no. Yo en verdad, yo esto no me gusta, di que tanto. Sí, pero antes uno viciaba, era de la mañarilla. Bueno, yo estoy de vaca y voy a detrimir más o menos a estas horas así también. Ah... Yeah, oh, my God, yo. Yo lo que... En verdad. Él todavía muy, muy difícil, lo que leí para que me sigas de ella. Bueno. Claro, bro. Enemies dropping in the air. Yo lo que no tengo que lo dure y ya. Yo lo que voy a comprar a juego así, lo que pasa a misiones y vaginas. Mira, por ahí viene Gran Turismo. Ah, te vamos a meter a Gran Turismo. Te vamos a meter a Gran Turismo. Gran Turismo. Sí, vamos a matar a Cisar y... Están en Tortilla. ¿Tú vas a el carro? No va a tu hogar. Sí, pero hay más... Hay más jueguitos por ahí. Mira, está... Está Road Company, señor. La misma... Eh... Horizon también. Sí, pero eso es todo lo que te acaba y ya, ¿y después? ¿Qué? Vamos a matar el tiempo, lo que... Están en el cuarto de más de los min. Pero viene... Seguro viene... Salud. Gracias. No. No. No lo peguen. ¡Suscríbete al canal! Vamos, vamos, vamos Ok, soldier, mark and drop down Porque si, ahí no cae gente Tú estás jugando con dos tiros, manito Tú estás jugando con dos tiros, manito Es la costumbre Togets are up, get to work Hay gente aquí Hay gente aquí Hay gente donde mí, donde mí, donde mí Hay gente aquí, eh, conmigo, eh Voy para allá, voy para allá Estaba al mando Pisto magicano, ahí pago ese pistón Está dado, está roto Ahí son dos, son dos, son dos Mira, se trancaron, esos bastardos Arriba, down Bueno, bueno Mira el otro Está parado, está parado, Michael, está parado Murió, murió Vamos a caerle atrás al otro Venga Méralo, aquí atrás Mátalo, mátalo Mátalo Se puede hacer voy Bueno, 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 bueno Buena Juego, como otra putola Se puede decir dicho, Campeche online, tu life Claro ¿Eh? Que se puede decir Sí, 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 sí Claro que sí Campeche un ratatá ¿Qué tú crees? Una misa Vale, vale Aquí, vale No crees Oh, vale Campeche un video ahí Qué poco un flow Vamos a conseguirlo ahora, señores Eh Yo no tengo ni iniciales Toma Toma el dinero Ya, ya Ya lo tenemos Ya lo tenemos Ya lo tenemos La he comprado, la he comprado La he comprado Vamos a coger este bounty Rápido Rápido A ver Luchado el ataque No se diga más y menos Eh, yo quiero cambiar de army Eh, tenemos que adelantarlo ya Tenemos que adelantarlo Tenemos que adelantarlo You've got a loadout drop inbound Be advised There's an enemy team hunting you ¿Cómo estás de bala ustedes? Están cerca Están cerca Están cerca ¿Cómo estás de bala? No Vamos a ver Eh, eh, está rojo Está rojo Enemy UAV overhead Para meter el teléfono Arriba, aquí, arriba Otra, otra, otra Ahí está Sigue subiendo, subiendo Cbaglo Se tiró Sigue subiendo, Campeche Quédate que te están buscando Tienen aquí Estar abajo, estar abajo Cbaglo Me voy a reves Me voy a reves Cubra ahí, cubra ahí Dale, dale, dale Alba, dale, dale Dale, dale, dale. Anda campeón. ¡Ya está, coño! Me está reviviendo. ¿Dónde? ¡Más manos aquí, señor! ¡Coño! Ahora cuando tú no tienes plaques, un tiro nada más que te dan. Eso va, mi señor Ángel. Ya, ya me viene. A las 5 de la mañana. Yo solo que tú más. A las 5 de la mañana. ¡Qué mierda! Dale, métete pa' acá, ven. Que falta uno. En mi casa, loco. ¿Cómo ando yo, Antonio? ¿Eh? Sí, yo entré ahora mismo. Con Campeche y Kendri. Entra, mamacuejo y ya. 6 anuncios. Mierda. ¿Y qué es lo que está pasando? ¿Alguien más le tiró anuncios ahí? Díganme, señores. ¿Eh? ¿Eh? Entra, mamacuejo. ¿A quién más le tiró anuncios, señores? Por favor, que me digan. ¿Y anuncios de qué? Sí. ¿No? No, no. No, no. No, no. No, no. No. No, no. No. que esa jugapilla también. Está todo. Le tiramos reverse de 4 cuando lo vengas. Sí, tú sabes, está calentado, porque no está en verdad. Frío, frío, frío. El campeche, el campeche. Yo te vi una entrevista ahí, loco. Claro, ¿qué? Sí. El campeche pop. Peche. Yo te sigo en Twitch, compadre. Yo te sigo. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a ser que no me sigues en Twitch? No, Diego. ¿Qué te digas en mí? ¿Cómo no lo voy a ser? Y en Instagram. En TikTok. Y en más nada. Porque ya, ya. Ya si fuera Twitter, es demasiado. Masiado vaina. Coño, que tanta vaina. Y me quieren meter, jodido, Discord. Síganme en Discord también. Pero no sé cómo es. Tienes uno ahí, ¿no? Diablo. Tienes un Discord ahí. Qué diablo, y qué más, qué más. Ya. Ay, YouTube. YouTube, ¿cuál es tu YouTube? Yo no me sé creo. Igual lo buscan, igual que como yo me llamo. Si campeche, el rey está abajo. Peche. Yo ahí a YouTube lo que subo son, son videos de stream pasado de Twitch. Lo subo. No le pare. Pero nada así. Nada así de que. Aprovechad y buscad agua. Ya va, hasta ahora. Ay, vamos a tener el tío. Lo, con puré pa' hoy, eh. Qué ya, qué, papá. Usted no está entrando nada. ¿Dónde tú estás? Media hora. Habladoras. Pongamos chiquilla. Entralo, que lo voy a tirar. ¿Qué tal, pana, es? Pero entro, maricón. ¿Por qué dímelo? ¿Cómo no tenemos? Dile que estamos en vivo. Que el tiempo en vivo es caro. Déjalo. Nada, lo ven, que está en vivo. Hola, tenemos un par de tigres ahí. ¡Vamos! Dame, yo, en corre, 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 corre. Ey, ya no, fue. Esos son psicópatas. Fue in first. Lo más duro, lo más duro. Me acolí, mi hermano. ¡Vamos, miñora! ¡Carloqué! Campeche Game. Yo, man, Brian. Campeche. Campeche, eso es perfecto. Y diga que usted está jugando con tres gente bacana. Yo creo que vamos a ganar mal. Yo creo que sí. Buena, gente dura. Me voy a recostar de sus hombros. Bueno. Vamos a ver qué vamos a ganar, vamos a ganar. Vamos a jugar. ¿Está bien? Eso es lo que estamos recortando. Ahora es el rookie. ¿Puedes ir? ¿Vas a ganar más gente, loco? Ok. ¿Qué te volan buenísimo, loco? ¿Vas a ganar más gente? ¿Vas a ganar más gente? No. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Ahora te vas a poner tu celoso. Después te agarras y me tirabas los perros. ¡Viva! 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 ¿Quién dice eso? ¿Quién dice eso? Los tigres. Los tigres aquí. Los tigres aquí. Los tigres aquí. Yo campeo a veces. No me nada. Lo que te dicen. Este campeche era un camperazo. Esto... Me vale mierda que digan lo que sea. Es mi estilo. Yo juego a esos estilos. Si hay que darlo como corriendo yo voy. Si hay que campear, se campea. La vuelta de ganar. Claro. Vamos allá. ¡Oye! Bóngame fuego, eh! Magma es malo. vamos arriba, vamos arriba Michael, leo el chiva como va la chiva, como va la chiva están subiendo las criptos otra vez, esa mierda están subiendo, están subiendo otra vez, la chiva murió alguien metí ahora, en verdad ahora, ahora, ahora claro, muchachos, ya pasó, ya pasó el tiempo de tu mamá en este momento, el dije que se está subiendo la luz en este momento, este es el punto ahí papá, ahí, ahí es, qué bueno ahí es, qué bueno ahí es, qué bueno a ver, qué bueno aquí es el hombre mira aquí tus cuadros aquí está todo el cuarto tu me encontras a tus cuadros en el otro lado Identificado, ya tenemos seis mil en la costilla. Es que nosotros nos agarramos y luteamos y que dinero y vaynos. Desgranamos uno y le quitamos los cuartos. ¡Oh! ¡Eso es la boca! ¡Vamos a comprar un poquito de oro, ya! ¡Ya tenemos el oro ahí, señor! ¡Maldita, ya llueve! ¿Ahora qué? ¿A qué van? Espérate que estoy viendo. ¡Sniper! ¿Están en el techo ahora? ¿O bajaron? ¡Ah, tengo los cuartos! ¡Tengo los cuartos ahí! ¡Faltan! 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 ¡Yo soy el de los cuartos! ¡Yo soy el de los cuartos! ¡Yo soy el de los cuartos! ¡Coño! ¡Cogí la caja de bala ahora! ¡Qué... qué... 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 ¡Están tirando, están tirando, están tirando! ¡Me ta92! ¡Yo te digo la verdad! ¡Señor! ¡Me quedé sin bala! Como tú te mapas, ¡está mejor que Cardero! 10,000 veces. ¡It unfolding! Tiene una caja de bala. Ahora mismo. Riberta de mil besos. Mario El Teiro. No, caro. No, 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 no. Se disparate, Caldera. Enemy UAV overhead. Vamos a ganar. I'll fly. Carreo. Me desencanto, Mario. Enemy UAV overhead. Claro que se tiró el Coba, se tiró el Coba. Hostiles dropping into the area. Watch the skies. Ya me quedé sin balas. ¿Quién me tira balas? Enemies in the area. Vamos, vamos, vamos. Vamos. We're out of time. Grab the contracts. We've got gas moving in. La vuelta. La vuelta. La vuelta controla esta vaina aquí. Bueno, una caja de balas aquí. La voy a tirar. La vuelta. Be advised. Friendly position. Airstrike. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Seguro. The other one passes. The other one between, is the best. The other one down box. The 11th arrived. Mira, 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 mira Se tiró ahí Ya dan el party Hay uno a 11 metros aquí Hay uno a 11 metros Mierda, el chopper El chopper, mierda Buena, coño Hackeroso Buenísima, buenísima Dale en balance, dale en balance Si, si, hay que ir adelante Ay, están cayendo como piedra ahí adelante Mira, tiran un logro aquí En esta casa hay un toaro, tenemos en el área Solo 25 distancia Keep up the good work ¿Por qué estás acá? En esta casa hay un toaro, ya En esta casa hay un toaro, ya Hay un toaro, ya Hay un tiene Para el centro Tiene la cárcel Kírate Bryan, dame de verdad Coño, mierda Mierda, mierda, cuatro, seis Mierda, coño, maldita sea Yo creo que eran ustedes, mierda Ya, bloco, ¿y cómo es el tigre? Para, te paraste, para, te paraste No, no, puedo quedar ahí, ¿no? Airstrike en baile En baile, se leen ¿Qué va a estar acá? Está bien, está bien Está bien, está bien, está bien ¿Dónde está? ¿Dónde está? De todos lados no llegaron No, chingos No, no, no subes ahí Ahí hay dos pinos ¿Qué es eso? ¿Qué hacemos? ¿Nos vamos para otro edificio? Voy para los lados Sí, sí, ruedas, ruedas No, 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 no Ya, yo caí en el lado Yo voy a visitar el guay Yo voy a visitar el guay ¡Golcha! No, güey, no ¡Golcha, no, no, no! ¡Golcha! 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 ¡Vaya arriba, me campanile! ¡Golcha! 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 Me cago en la seguillaza. Pero eso es lo que se pasa, mejor mover tu arse. Bien, entonces. Coño, pero me dieron durísimo. ¿Dónde está la casa, campeón? Si, ven, yo estoy. Cuérete. Déjame coger algo aquí. No hay nada, voy para allá, voy para allá. ¡Cantada, no! A la gente se desvanece a la gente. ¡Cantada, cantada, cantada! No tengo ni mierda ya, yo acabo de bajar, no. Yo no le voy a camangar, no lo voy a camangar. Salió algo en el mapa, perdi. Ah no. Hablo, coño. No. Ya, estoy aquí. Eh, tirate, tirate. Eh, cosamos ahí? Ah no, Brian, Brian, dale pa' conmigo. Coño, vienla. Buenata, buenata. Lo evitamos, mi coño. Coño, me caí sin bala. Buena, buena, buena. Uy, buenísimo. Mierda, me caí sin bala, ¿no? Nunca, nunca. A la bajada, entro, Michael, vien. Oh, shit. Falta más gente por asco. Ah, a ver si. Oh, lo voy a poner. Estamos bien atemporados. Me cambió a la vez, papá. No. Vamos a buscar a maldita. Bueno, compay. ¡Túe me acabas de bajar la. Oh, shit! ¡Ah, mierda! Le toqué. Le toqué ahí. Dale pa' acá. Me bajaron las plaquitas. Vamos a para la baja. Miren esa mierda Pa que entramos? Pa que yo le calle a traer Osea a traer Confiando en Michael Confiando en Michael Perro de 3 Dejado en Michael Perro de 3 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! El juego es terminado, hermano. Tú vas a la zona de guerra. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Se curó El Coba! ¡Ey, party! ¡Prepárense! ¡Se va a ver polos ahí! ¡Eres esa mierda un sniper! ¡Friendly UAV, overhead! ¡Djablo! ¿Es el tiro 3M? ¡Oh, sí! ¡Djablo, coño! ¡Kendry, buen rookie! ¡F***! ¡No hay Danaki! ¡Djablo, coño ahí! ¡Ustedes son rookie! ¡Ayúdenme, ayúdenme! ¡Que están matando entre ellos! ¡F***! ¡Djablo, por los que palomos son ustedes! ¡Michael, espérate! ¡Op! ¡Yo voy con Michael! ¡Yo voy con Michael! ¡Pueda que él está aquí conmigo de este! ¡Un desfile aquí! ¡Vamos respirando, papá! ¡Espera, ahí, ahí! ¡Vamos, pero se va, se va, se va! ¡Under fire! ¡P***! ¡Vale, ahí estaba! ¡Vale, ahí estaba! ¡Vale! ¡Estaba, estaba, estaba! ¡Vale! ¡Qué es lo que es! ¡Ya! ¡Vale, 3Speed! ¡Ya llegó! ¡Otra, espera! ¡Qué es lo que es mi hermano! ¡Bucker, shabby target! ¡Aquí, con estos Tigres que me iban a llevar a la Victoria! ¡Y no me han llevado! ¡Buena, buena, Kendrick! ¡No! ¡Esto maricolo ese! ¡Se paró! ¡Bueno! ¡Bueno, voy a tener que caer en otro sitio! ¡Están ahí! ¡No! ¡Cay para allá! ¡Cay para allá! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Djablos! ¡No, sin nada! ¡Con una mano adelante y otra atrás! ¡Se fue uno, se fue uno! ¡Cuál está uno! ¡Estoy volvo rápido! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Que escucho paso! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vas, tienes que初é! Buena, 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 buena Mira, otro es arriba Ey, la zona, la zona, la zona Oh, shit Estamos aquí, me vengo, estamos aquí, me vengo Ah, pero es guapo No le tiene miedo a la creña No le tiene miedo a la creña Enemy UAV, overhead Vámonos, vámonos, vámonos Hay más gente ahí Puta, me cago en la mierda Qué vaina, me estoy muriendo aquí arriba, ya Ni modo, déjeme Oye, qué vaina, me dijo, man Uy, tíing, guay ¿Dónde podemos comprarlo? ¿Dónde podemos comprarlo? ¿No hay gente? No hay gente, cárcel, cárcel, cárcel Dame el dinero, venga, yo tengo más caras Michael, Michael Vamos Vámonos, pues Pero yo no está ahí mismo, de nosotros Eh, caigo en el loadout ¿Qué tal de creer? Aquí, aquí, aquí No, no, comprad mono, comprad mono No, 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 no Rashid Entonces se acabó, Abraham Meta esto es mi People are inusión All Nagorno Desistente ¡No, leave me aatar, fastball, kill em! Dire Stefano There's a Sharle ¿El Vale? No, no, no tengoexisting Falto Cale Vamos a ganar 16 gente Enemy UAV overhead Enemy UAV overhead Milla, arriba 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 el todo Se tiraron Se tiraron ¡Mierda! 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 Dale a cada lado ¡Diablo! 30 segundos ¡Señora! Vamos al 3... Estoy estudiando para allá ¡No te deje matar! Ya estoy tomando la trees ¡Dale! ¡Puede! No, güey, bro Lo loco, güey Ah, la 200, pero loco Ah, la 200, pero loco, pal Ah, me están tirando Mira, mira esa mierda No te mueras, no te mueras, no te mueras, no te mueras, no te mueras Sí, sí, sí Quédate tranquilo, quédate tranquilo Quédate tranquilo Quédate tranquilo Mira cómo me voló, como así de No, me mató Salió, salió uno Diablo, loco No sé si cae en el logro, loco No sé si cae en el logro, loco A ver, por ahí, por ahí me mató uno, ten cuidado Mégalo ahí No? Ya Ok, tercer lugar Nada mal, estamos cercanas Tírala, di una vez Estamos cerca Verse fresh Qué es lo que es mi hermano Se está escuchando el audio del string El que lo tenga el string, que lo baje un poquito El evento es A las nueve Estamos llenos, sí Estamos llenos, sí Un logro Un logro Pero ahora que viene Ultra a invitarme Si que no la bebimos así mismo, papá Por eso te la vamos a ganar Michael, ¿qué es lo que pasa? Michael, tiene que dejar tu agresividad Vamos a ganar, vamos a ganar, deja tu agresividad Vamos allá, vamos allá Vamos allá Vamos allá Vamos allá, mi día Vamos allá, mi día ¿Qué coño? Entonces, a todos les gusta más esto que el que la otra va a generar un galdera. Si quieren darle caldera, le damos caldera, lo que pasa es que esto es como más rápido y uno calienta. Después, si usted quiere, vamos para caldera. Ahora, vamos a ganar, vamos a ganar, vamos a ganar. Vamos a ganar, vamos a ganar, vamos a ganar. Vamos a ganar. Ok, ahí sí, vamos a ver, ¡Diablo! ¡Eh, Diablo! ¡Adiós! ¿Qué es ahí? ¿Qué es ustedes? ¡Qué maldita mierda, Loki! ¿Qué es lo que pasa con la nube? Y para atacar, ¿a ti te pulso o no? Sí, yo también. ¡Ahí no le pulso a 6! ¡No, no, no, no! ¡Tengo este montaje, hermano! ¡Diablo, ve! ¡Adiós! ¡Qué maldita mierda! Fosnall drop in into the area. Watch the skies. Por acá, y ahora ya tiene 155... ¡No lo hagas! ¡Buena, buena, buena! ¡Tudí aquí, tudí aquí, tudí aquí! ¡Diablo, ¿qué es eso, up? ¡Dame algo ahí! ¡Una pistoleta! ¡Qué mierda, coño! ¡Hay más gente! ¡Hay más gente! ¡F***! ¡Está duro! ¡Mira otro aquí! ¡Hay uno aquí! ¡Hay otro! ¡Hay otro! ¡Había otro por aquí! ¡Está cogiendo el ahorao! ¡F***! ¡Qué mierda, p***! ¡Esperate! ¡Te revivo! ¡Cúbrame, cúbrame, cúbrame! ¡Cúbrame, cúbrame! ¡F***! ¡F***! ¡Está inbound! ¿Quién tiene en placa? ¿Quién tiene en placa? ¡Yo tengo en placa! ¡Pila! 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 ¡Bol! Dos tiros, dos tiros, dos tiros. Bueno, el otro, el otro, el otro. De los cuartos, de los cuartos. Si me paro, ¿y dónde está el otro? No, 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 no. Ve los cuartos, venga el baño. ¡Ya está! ¿Dónde está, pa? Ahí está, ahí está. Me cago en la... Me cago en la puticia. ¡Ya hay uno ahí adentro, ahí hay uno adentro, con vaina! ¡Hay uno ahí adentro, Michael! ¡Brayan, ahí ahí! ¡Ahí adentro! ¡Ahí adentro! Toma, Brian, a los cuartos, venga. ¡Vuelve allá, vuelve allá, vuelve allá! ¡Mierda! 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 ¡Mierda, ese tipo ahí! ¡Ese tipo ahí! ¡Mierda, ahí loco! ¡No te dejas matar, no te dejas matar, campeona! ¡No te dejas matar, campeona! ¡Taca, taca, taca! ¡Vete, vete, campeona! ¡Diablo! Me agarraron afuera. ¡Uff! Menos mal. Voy para allá. No, no, no. ¿A dónde vamos? Yo no sé, loco. Esto está caliente, es caliente. A mí no me da tiempo. Estoy, estoy, estoy convocando. Esto está caliente, es caliente ahí. Mierda. Mira, mira. La torre, la cresta esa, mano. Necesito algo, necesito algo. Necesito algo, necesito algo. ¡Oh, oh! Es que hay como 20 de los bravos. Mierda, míralo. Me dará tiempo. ¡Benefield! ¡Gracias por ese follow! ¡Gracias por ese follow! Mierda. ¡Oh, shit! ¡Gracias por ese follow! ¡Me dice el que ha quedado, qué bonito! ¡Estoy golpeado! ¡Estoy golpeado! ¡Estoy golpeado! ¡Qué maldito! ¡Benefield! ¡Vaya! ¡Vaya aquí ya! ¡Hay gente! ¡Arriba! ¡Suscríbete! ¡Cono! ¡Qué mierda! ¡Tenemos dos aquí! ¡Abajo! ¡Ahí dos, abajo! ¡Bueno! ¡No esperamos! ¡No esperamos! ¡Está cayendo uno! ¡La creta! ¡Qué mamá! ¡Qué mamá! ¿Quién tiene placa? ¡Que me dé placa! ¡Bueno, papá! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Abajo el team completo! ¡Eh! ¡Campeche! ¡Dame placa! ¡Yo no tengo placa! ¡Diablo! ¡Hay más gente que el diablo aquí en el edificio! ¡Pila de gente en el edificio! ¡Vamos quedando en el techo, señores! ¡No bajen para nada! ¡No! ¡Vamos allá, va! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Cumbre! ¡Vamos allá! ¡Cumbre! Oh shit Oh shit Yo necesito bala, loco ¿Dónde está, dónde? Una caída, una caída Y bala, y bala Mierda, qué susto No hay la bala, no hay la bala ¿Dónde, dónde? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde está el mal que hay adentro? ¿Dónde está el mal que hay adentro? Aquí, aquí, aquí En esta casa, en esta casa Aquí tengo balas Ahí, ahí, ahí Uff, el equipo de escudo, vamos a entrar como una tortuga ninja Vámonos coño, llegaron los SWA, fue para nadie Mira aquí, mira aquí, aquí en esta casa, hay trozos Y salgan Están tirados ahí, es el tucho Lo tengo aquí, lo tengo ahí Allá va, tenemos muertos Están en esta casa, en esta casa, en verde En verde señores Diablo coño Están en verde, están en verde Vámonos para la izquierda Eh, dale al lado el N-L-Y que tengas Vámonos por la izquierda, por la izquierda ¿Eh? Vale al N-L-Y que tengas No tengo Vámonos, vámonos, vámonos 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 a Bryon Hay gente ahí Bryon, lo vi Que tienen cuidado con los de la casa a esta Están ahí adelante, a la izquierda Abajo ya hay gente aquí arriba me cago esta conmigo aquí me cago en la mierda maldita pataca es de gallina de mierda en la tienda arriba arriba para arriba el diablo tienen una granada bien vamos a ver si salgo tienen una granada compa 10 segundos que ven vivo 10 segundos mira se te va para arriba para el otro lado bueno bajando en una situación bien dura me cago en la semilla loco no hombre están parando uno es arriba está en alto hecho hay gente que queda Vamos. Te escuché uno en la casa. Atrás de ti. Por ahí. Se va a salir por atrás. Ahí estaré viendo 200 gente. Vamos. Vaya atrás. Atrás de ti. Está abajo, man. Abajo de ti. Mirad otro arriba. Ten cuidado. Ya. Había otra. A la izquierda, a la otra, man. Bajo, 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 bajo. A la izquierda. Si, mira, no. Caldera. 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 No, no, no. No, no. Tira no, no. Voy en contra del dos. Si, trajolo. lo que se está Así vi Los mejores malos, papá Hey Tuvimos récord en ese último podcast BL RECORD DE VIEW RECORD DE VIEW Mierda RECORD DE VIEW 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 ¡Oh wow! ¡Oh wow! ¡Aquí no se va cayendo arriba, por favor! ¡Tiene otra aquí abajo! ¡Buenísimo, Michael! ¡Vamos! ¡Está subiendo otro! ¡Está subiendo otro aquí! ¡Buenos! ¡Voy aquí! ¡Otro, otro! ¡Vamos acá, vamos acá! ¡Vamos, vamos! ¡No tengo Michael! ¡Vamos acá! ¡Vamos acá, Black! ¡Aquí es Black! ¡Aquí abajo también! ¡Coddy Armory! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! No, 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 no. Es cash money. That is a lot of rubles. Quieren como coche yo eso ahí. Gas is moving. Va, doscientos, doscientos faltan. Compadre, que son A7000. Oh. Loadout drop headed your way. Vienen, 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 vienen. Calla arriba, calla arriba. We're inside the server. Me cago. Oh, shit. No te mandes, no. No te mandes, criatura de Dios. No te mandes. Quedo viva, espérate. No te mandes. Your turn to die. Dígame que hacemos ahora. Ni idea. Vamos a pegar arriba, loco. Margar arriba por la... Estoy parando Mamá huevo Están tirando Más arma de mierda Sube, sube, sube Más no se pa' acá Estoy arriba, estoy arriba Vamos, para arriba Ya atrás, un sniper, ya atrás Lo tumba, lo tumba ¿Cómo un UAV? ¿Lo tiras? Enemy UAV, over here Tíralo, claro, tíralo Request Recon, send the fly over UAV entering the AO ¿Dónde está? ¿Cómo llegó este cartillo? ¿Uno llegó uno? ¿Por dónde es el coño? 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 Diablo, por eso de los lados Me están tirando A mí lo que me da Es que yo no escucho a la gente Cuando me llegan Los pastos como que los quitamos Eso me pasó Be advised UAV is Bingo fuel RGV for resupport Mira, pero él sigue tirando ¿Dónde está el tiro? Tú mueve, tú mueve, tú mueve ella ¿Dónde está con una mierda? Dale, dale, dale Puchea, puchea, puchea Puchea con Michael Vete con Michael Vete con Michael Coño, loco Dame placa, Guasón Ya, yo estoy todavía vivo ahí Dame placa, Guasón Puta escalera Puta escalera Guasón, que me dé placa A huevo, tú está escuchando Y yo buscándole escalera No encuentro todavía Estás siendo trajeado por un enemigo Queda fuerte ¡Diablo! ¡Mueve, estoy bien! ¡Tomen aquí, tomen aquí! ¡Vuelve allá! ¡Diablo! ¡Me voy a llevar a los teléfonos! ¡Mierda, loco! ¡Aaah! ¡Diablo! 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 Mira esta puta de calera Te lo marqué Oh la voy la voy Ellos están pueden venir bajas Está yo uno Está yo uno El diablo Vamos a controlar este lado Vamos a controlar ahí Oh, Michael están aquí los nígeres Tenemos un trita en rojo Ey, necesito placa yo Caio uno Caio uno El diablo está Oh, chet Oh, chet Me cago Mira, a mí también No, no, no Qué maldita mentira Qué maldita cárcel Es una mierda de juego Ay, Dios Qué polquería Ay, Dios Qué porquería Oh my god ¡Lobre, lobe, lobe! ¡Ya, cipero! Dos malditos ruses campeando ahí. Mira esa mierda. Ya, bro, estoy bien. Aquí todo, aquí todo. ¡Colla! ¿Para qué me tiré, c***o? ¿Para qué me tiré? ¿Y para qué tú te tiraste para allá, por favor? Diche a matarlo, c***o. ¡Está suena! ¡Está en vivo, quedé en vivo! ¡Ole atrás, a mil! ¡Está maldita buena! ¡Esto c***o! ¡Oh, my God! ¿Por qué estos tigres campean tanto? ¡Dios mío! ¡Qué vaina! ¡Vamos para nuestro segundo, Michael! ¡Ven! ¡No me va la de Nike! ¡Pu, pu, pu! ¡Aquí, aquí! ¿Qué haces aquí? ¡Aquí! ¡Va la de Nike! ¡Tomo, ven! ¡Va, va, va! ¡Va, va! ¡Todo para nuestro카! ¡Va la de Nike! ¡Va, va! ¡Va! ¡Va, va! ¡Esto es lo que ayer! ¡Va, va, va, va! ¡Va, va! Tiene que hay que bailar en el loadout, señores. Cúbrame, cúbrame. Me cago uno de atrás. Me cago en un huevo de mierda. Mira, otro de arriba. ¡Echen pa' acá! ¡Echen pa' acá! ¡Cayó uno! ¡Ah, no! Eres tú. ¡Bryant, bryant! ¿Tú tienes algo ahí para placa? No sé. Toma, tomo dinero. Toma, tomo dinero. Toma, ven, 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 ven. ¡Ouché! ¡Ole ahí, por ahí! ¡Tompeche! Espérate, perdés. Lo vi, lo vi, lo vi. Espérate. Espérate que me va a matar el desgraciado. Está dando la vuelta. Ahí me meto, ahí me meto, ahí me meto. Salgan conmigo, salgan conmigo, salgan conmigo. ¡Me cago, me cago ahí! ¡Ouché! ¡Tierrense! ¡No tengo nada, no tengo nada! ¡Mierda! ¡Voy para allá, voy para allá! ¡Vamos a esto! ¡Mierda! ¡Me cago en la sección! ¡Ya lo voy a matar! ¡Estoy aquí! ¡Estoy aquí, maestro! ¡Estoy aquí, maestro! ¡Estoy aquí, maestro! ¡Ya hay uno que está allá! ¡Venga, tenemos gente atrás! ¡Venga, tenemos gente atrás! ¡No tengo plata! ¡Páitalo! ¡Pá reiterate! ¡Páminernos. ¡Mierda no tenemos nada, location! ¡Párenlo! ¡Por ahí, máquinas! ¡Ustedes pueden hacerlo! ¡Ustedes pueden hacerlo, señor! Hay la red. ¡Está sin placa! ¡Oh, soy ahí, soy ahí! ¡Stayные, estoy ahí, estoy ahí! ¡StaySean shuts! ¡Está sin poder! ¡Cúbre a Michael! ¡Cúbrelo, Michael, ¡cúbrelo! ¡Dowant! ¡Tú veanêtre placa! para la cierra para arriba para arriba bueno bueno ganamos llegando 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 bueno ya ya buena 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 maldito rook el diablo buenisimo y lo llevando pie ir celebrando la victoria Ahí está El Campeche Army Está armado Bueno, papá El primer win en la cotilla Yo veo como un eco Ah, debe ser Ah, debe ser Esta va a ir Aló 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Estoy mal! ¡Estoy mal! ¡Los enemigos! ¡Los enemigos UAB, hombre! ¡No! ¡Estoy yo! ¡Estoy yo, maricón! No, no, que hay uno para arriba... Por aquí, por aquí... Arriba... Sí, sí, sí... ¡Ten cuidado! ¡Ven, sube conmigo! ¡Sube, ven! ¡Dale, dale, dale! ¡Oh, traemos todos nosotros! ¡Malvarado! ¡Diablo, coño! ¡Estoy mal! 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 ¡Ven, ven conmigo! ¡Ven, ven conmigo! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Déjame adelante, ven! ¡Ven para allá! ¡Mérate! ¡Oh, que Michael murió ahí! ¡Aquí, aquí, aquí está! ¡Aquí, míralo! ¡Méralo aquí! ¡Ven, ven, ven! ¡Mátalo, que está distraído! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Aquí! Espérate! No worries, you're all good. ¡Te cubro, te cubro! ¡Vuelve! Te vas a darme la... To'o llegando, to'o llegando. ¡Voy para allá! ¡Voy para allá! ¡Voy para allá! ¡Voy para allá! ¡Mira mi hermano! ¡Mira gente! ¡Vamos West! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Voy con Brian! ¡Vamos Campeche! ¡Vamos Campeche! ¡Vamos! ¡Voy bien aquí eh! ¡No distraigo! ¡No distraigo! ¡Ay que loco! ¡Campeche! ¡Abusador! ¡Tú viste parame! ¡Esperate! ¡Esperate! ¡Tengo ahí! ¡Tengo ahí! ¡Aja! El Tigre venía a dar la vuelta papá ¡No iban a matar los dos! ¡Sí! ¡Tengo ahí! ¡No iban a matar los dos pa' ahí! ¡Esto lo aseguro! ¡No! 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 ¡Nos voy a poner como... ¡Como el chinero! ¡El chinero! ¡El tóxico! ¡El dictador! ¡El tóxico dictador! ¡Este! ¡Nos fuimos! ¡Ey! ¡Vamos allá arriba! ¡Loco! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos por el helicóptero! ¡Ey! ¡Prepérenme! No hay problema más grande, no sé. Oh, pero ¿qué es el diablo? Cuando tú quieras, cae. ¡Ay, el maldito sniper, loco! Así nos quedamos todos. El Harvey no dice nada aquí. Oh, pero nada más quedan con mucho gente. El diablo, ¿verdad? Con tanto mapa. 590, quedan 590. El diablo. Nada, señores. Vamos a tirar un UAB, vamos a tirar un UAB con los cuartos de Campeche hoy. Campeche. Espérate, ¿cuál es que me estabas llamando? El Brian. Voy para allá. Aquí, sí. Voy para allá, voy para allá. El dinero ahí. Blunder Cash here. No me vamos a faltar. No me vamos a faltar. Entonces tiro el IAB. Lo del Guasón, lo del Guasón, Guasón. No, yo no tengo IAB. Relocate en la Zona. No, 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 no me da. Voy, 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 voy. Ven, voy, voy. Ah, no, fire. Ya. Uuu. Come ese Revive todo el mundo, ese Revive todo el mundo. No me da para hacer Revive. Un cluster. Un preciso. Es gratis, ese Revive es gratis. No me sale, no me sale. Es mentir otro loro. Tú tienes otro, ya. Ah, bueno. Abusador. ¿Y de dónde yo cogí eso? Oye, que no me han matado. Tira el IAB ahora. Obvio Tira lo, tira lo, diga a B No hay nada, no hay nada UAB, es 3BAO Cualquiera compra otro UAB, papá Ah no, no me dio, no me dio No me deja, no me deja Ahí no solo, ahí Vamos a matarle a azul Señor, espéreme No maten sin mí I'll fly Diablo, ¿cómo subo ahí puta madre? VF2A is being off shoot Ending the election, advance UAB Are exposed Siempre ando perdido aquí Me cago en la mierda Porque no encontro la escalera ¿Cuánto batería? Tu me voy, man ¿Cuántos tiras? La semilla Espéreme ¿Cuántos tiras? Mi pregunta es Mi pregunta, mi pregunta Cuatro tigres de este lado Se dan para allá Señores, señores, cojan los suaves Deja, yo tengo un bloque Ya, ya, cuatro pa' cuatro Michael, te está tirando puerta No, 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 no No, 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 no No, no Sí, no, no No, no, no No, no No, no ¿Dónde están? Aquí hay otro clúster señores, mojalo. Ahí están abajo, ahí están abajo. Ya entran abajo de ustedes. Cogieron Mácaras, cogieron Mácaras. Cogieron Mácaras, cogieron Mácaras. Me salieron, espérate, me salieron. 22 metros, está allá, está para allá. Está para allá, está apurado. Está allá, está allá, está allá, está allá, está allá. 21 metros, todito. Casi blanca ese. Buena, buena, buena. No, 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 no. ¡Cuál es el otro! ¡Vamos! ¡Cuál es el otro! ¡Donde, donde, donde! ¿Dónde está el otro? ¡Eh, eh, eh! ¡Vamos, no, no! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Edna, por aquí. Mark out, voy. Estoy de acuerdo. De salida, por ahí. Sí, sí, sí. Diez metros para acá. Ok. This way, moving. Oh, él va a salir. Él va a salir, él va a salir. Él va a salir obligado, pero eso ya arriba ya. This way, moving. Él va a salir obligado, yo no entiendo. Tresce metros. Se me está acercando, pero yo creo que está abajo él. Él va a salir pero donde está Brian. Él va a salir ahí, donde está Brian, a ver lado tuyo. Yo lo voy a agarrar. Lo voy a agarrar aquí. Guantá, Brian. El diablo, madre. Ya, él va a tener que salir. Ya, él va a tener que salir. No. Él va a tener que salir. Él va a 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 salir. No, no, no. Okay, sí, sí. Muy fuerte, señores. Así mismo, cero pique. Vámonos, era ahora. Creo que es dark. Tegrado el charlatán, tegrado el charlatán. ¿Qué labrén hay que setear? Labrén así en cuera, loco. Una mierda. ¿Se fue? ¿Quién se fue? Peroncito, loco. Vamos a setear labrén aquí. ¿En dónde está labrén? ¿Será en la...? ¿Vale? ¿En dónde está...? ¿Vale? ¿En dónde está...? ¿En dónde está...? Loco. 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 Retiene el stream, please, que lo baje, que se oye repetido. Que lo baje, ching. Soy Brian, que está obsesionado con c***o es. En serio. Vamos a ganar otra, coño. La triple corona. Viste el stream, como lo he chicado, bull. Me c***o en la m***a, como me mato de c***o. Mira, 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 mira. Mira, mira esa maldita mentira, loco. El tigre está más bajo fuego. Maldito hacker de m***a. Mira, mira. Fue el mismo tigre, seguro. Maldito niño rata de m***a. Fue el mismo tigre. Fue el mismo tigre. En Justice marinera. ¡Suscríbete! 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 ¡Uplina! ¡Para la próxima! ¡Compeche game in! ¡Compeche game in! ¡Compeche game in! ¡El醸ro! ¡Majos! ¡Majos! ¡Festacolo! ¡Compeche game in! ¡Claro papá ¡Chicame la Twitch! ¡Vamos! 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 En el Folio soy importante. El loco está vivo. Está vivo. Es que se murió y le dijo a alguien que le maneja las redes. ¿Que da el qué? Es que se murió y le dijo a alguien que le maneja las redes. ¡Cállate! ¡Lorado! ¡Vamos! ¡Van para atrás! Vengan para atrás. Haz de tu boca, maldito, suena a ser un diablo. Por eso el tigre fue que Michael y yo nos metimos en amores. Y él se metió en el comer. Hey, 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 hey. ¿Qué es el diablo? ¿Qué es el diablo? ¿Qué es el diablo? Estamos en vivo, señores. ¿Cómo van a ver a los trampitos así? No se quieren, no se quieren. No te van a ir en su camino. O sea, tú vas a decir que no, Michael, que tú no te conociste y te metiste en amores con él y por ese tigre. ¿Y con cuántos hombres son los? El diablo, por eso es un protetuto. Ay, yo por lo que tienen, eh. Tú y Erick, tú y Erick for life. Ya, güey. ¿La ha vendido siempre? Yo que sí. Es nuestra vuelta con el time man y nada. Ah. Está que era igual que yo. Estaba muy cerca por su par de tiempo, por el vuelo y todo. Oh. Vamos a subir, Michael. Vamos a subir. Me tiraron un tiro. Me jundieron un tiro no sé de dónde. Diablo. De atrás. De atrás. De atrás. De atrás, bro. Ya. Yo soyoguído. Vamos a ir. Veamos que vamos allá por otro tigre. Por otro tigre están controlados. Ya, yo estoy yendo para allá. El diablo. Oye, por eso es tipo... Fuera. Vale, ¿verdad? No, me voy. Estás escuchando pasos por aquí. Mira ahí. ¡Mierda! Dios mío, me salvaste en el último tiro. Dame un toque, dame un toque. Gracias, loco. O sea, tú me salvaste a nivel. Se atrasa de nosotros, gente. 12 metros, Michael. Ahí arriba, ahí arriba. Ahí arriba, ahí dos. Suban pa' arriba. Subi adelante, subi adelante, Michael. Espérate. Por favor, suban pa' arriba. No hay nada, no hay nada, en verdad. No, yo ahí. A 20 metros, a 20 metros. Pa' acá. Sigue, sigue, sigue adelante. Están arriba, están arriba. Están arriba, están arriba. Bravo. Buena, buena, buena. Ahí otro. Espérate. Páralo, 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 páralo. Cubre, 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 cubre. Vamos con el cudo, vamos con el cudo, venga. Póntelo, póntelo. Aquí estoy. Mierda, mate, gallina. Mierda, mantita fiesta. Coño, he estado prendido en candela. Eh, pero me vayas aquí. Diablo. Toque, toque, toque. Puta, me cago en el... Cuida, cuida, que tiene bazooka. Tiene bazooka, tiene bazooka. Tiene bazooka allá arriba. Tengo cuidado. Reviviendome. Ten cuidado, ten cuidado. Michael, ten cuidado. Tiene bazooka. Tiene bazooka. Tiene bazooka. Tiene bazooka. Placa, placa, placa. Ahí toca la cinta. Ok. Tiene bazooka. Mierda, me voló. F**k. No, pero qué maldito. Puño. Aaaaaaah. F**k. 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 Me ha socado, vergüenza. Si, yo estoy jugando, pero estamos llenos el equipo. Yo te estaba tirando a cerrar. Me ha distinto. Si, yo estoy jugando. No, no, no. Me ha distinto. ¡Suscríbete al canal! 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 pero yo me cago en la mierda, porque no se coge el alma que yo quiero, pero mira, oh de Dios coño, por poco se va pa' la vaina, pa' la agua, te imaginas en los bloopers de Campeche, di una vez, el que esta moca con el, es tu, di una vez, yo le doy pa' allá el que la cago, la cago, iba en vivo estamos aquí, estamos aquí que ya Campeche, tu me pides permiso, hola Campeche, la vez que yo te di carrito con chinero, tu no me subes , que carrito Vamos arriba, vamos arriba, al techo ODM estallido... yo, estoy bien, estoy bien ven, 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 ven ven, 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 corre... ahí Los Tigres al Campe faut Mira, con la maldita macara del diablo Es la animación de la macara, es una maldita mierda, la animación del diablo Ya, ya, ya No, no, no ¿Y qué fue? ¿Y qué fue? Caldera ¿Qué pasó? Caldera, 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 bueno caldera entonces Ya tenemos dos en la costilla, en River Vamos a aprovechar ahí a mi arbolito A mi argolla ¡Compeche Gaming! Es horrible Es horrible Es horrible A ver, ¿por qué? Ey, ustedes no apoyan a Compeche Yo me he parado el día entero dándole pa' yola Ey, ahí, callado como es Están viendo, vilo como es Ay Vamos, papá Hay que apoyar la causa Es del tigre, ahorita te vamos a ir activado pa' decirte algo, Campeche No responda, tuve un hombre de Brian No responda, eh ¡Campeche Gaming! Ey, Campeche debería de ponerme de doble boba Ay, ay, ay Ay, ay, ay Tengo la vaina acá, miro Yo voy a comer un solo baño, ¿eh, tuve? Ay, 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 ay ¡Campeche! 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 ¡Campeche tiene tanta gente pa' producción, hay 感覺 Bueno Ay,na ¡Quietando para fortunately! ¡Tambiaanashi es un buen momento de encierge! ¡Vichtlich, te digo yo, que tú! ¡Loæf! Que estos de lo real establecen me alegra... Du... ¿Como así? No. Explica Oh, yo me he pasado el día entero, lo he dado para yo. Oh, esto es parte del Campeche Army. Tu deberías de dar tu trabajo en Twitch, emplear. Cuatro. Yo voy a tener varios en la nómina si esto deja mucho. Y esto deja mucho dinero. El diablo. Wow. Claro. Tienen que ponerme ahí de W. Si, luego le hacemos un balón de W. C-C-C-C-C-C-C-C-C. Oye. A M.B. que están dando código aquí. Dos mil no son ahí. De qué? ¡Oh! 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 ¡M.D.O. en W. Sean! ¡Todos los C.A.X. en Twitch! ¡Todos los C.A.X. aP. ¡Oh! Tienen que hacer... Tienen que hacer un par de transferencias. Ay, Daniel. Algo más bien. Algún día no veremos así. Vamos a ver. Nadie sabe. ¡Hm! A Michael que repita su Instagram Que te quieren seguir Michael Micael Punto, rayita abajo Michael en vez de una C y una K Michael en vez de una C y una K Michael rayita abajo ¿Cómo era Vaino? O sea, Micael En vez de una C Y aparece Punto, rayita abajo Michael no me lleva Oye, de una vuelta El primero Va uno, va uno, va uno Hostiles en el área Hostiles en el área Hostiles en el área Hostiles en el área A uno Madre, yo voy con esto El peor haitiano Por eso no puedo invitar a Tegra a ninguna Si no, me da cuenta El mezor ¿Qué arma más mierda? No se la vayan No, no, yo lo digo de verdad ¿Por qué la vayan a tu culada? Yo no he encontrado una fucking arma ¿Y qué es lo que? No hay nada, compadre No, no, me fui de aquí No hay nada que encontraron Mierda, loco, pero esa tipa ahí arriba ¿Qué arma que tiene? Es asquerosa Ya Yo estoy con los dos Sin H, dice ¿Sin H? No, el michael El... En vez de una CL le pone una K Después punto, rayita, baja es como Michael Aquí que están los digares, eh ¡Portamos! ¡Encontré eso! ¡Ah! Aquí adentro, biery. ¡Cuidado! ¡Diaf... Mira ahí no te lo busco, es. ¡Diaf... ¡Nueve! ¡Donde está quemando! ¡Venga a mí! ¡Venga a mí! ¡Venga a mí! ¡Está listo para la lucha! ¡Vamos a la próxima! ¡Está abajo! ¡Está abajo! Escucha, soldado, ven aquí y regresas a la línea de frente. Pero si pierdes, no te pierdas. ¡Toma para ganar tu libertad, soldado! ¡Ya, hola! ¡Pueda ganar! ¡Pueda ganar! ¡Está abajo! ¡Está abajo! ¡Está abajo! ¡Está abajo! ¡Tu equipo puede aún no comprar tu back if they have the cash! ¡Hay otro por aquí! ¡Ahí, hay más ahí! ¡Laleg point mark for ya! ¡Vamos a pedir! ¡Para Campeche Gaming! ¡Vamos a ver Campeche! ¡Vamos a pedir todo! ¡Es verdad que aquí no nos revisa, papá! ¡Están aquí ya! ¡Eh! ¡Para ahí! ¡Están aquí! ¡No se puede! ¡Ven! 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 ¡Entra para acá, ven! ¡Que lleguen ellos aquí! ¡Ven! 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 ¡No se puede! ¡Aquí a la viven! ¡Ven! ¡F ¡D' experiencia! abajo, loco. Diablo, qué maldita va, eh. Buena, buena. Bueno, Michael. De Brian, que le digo. Está en un solo, está en un solo. Es un rato, es de pobre. Ya loco. Es rapa su madre, una nena. Yo siempre, yo siempre, cuando... Yo creo que me subo encima de la maldita va, yo me puedo matar o me pongo un cabello. Maldita mierda, eh. Venga, para atrás. No, trae, trae. Diablo. No, no, trae. Ya por lo que llegó ahí. Loco. Loco. Pero esta gente está, eh. Estos niños rata están. Diablo, mal. Siento que yo brinco me tuvo a una maldita va, eh. Joder. No, no, no. No, no, no. No. vamos a hacer una lupa vamos a hacer una lupa Yopi, me he gelo dao, me he gelo dao papá Mierda, Yopi hirió Están regalando, están regalando el tele I'm taking fire Bien, lo tengo 30 malo, loco Ya Que yo muero ahí, bro Eh, vengo a buscar el carro yo pronto, eh Dale, dale, dale Control, dao, f*** tu madre Morías, qué loco, ya Vienes por activos loco, por lo menos, por lo menos Contact, squad I'm taking fire Ya, damme, atras, man Creo que va a venir uno por izquierda. Vamos a ver si ganamos caldera. Vamos a ver, yo ahí. Me fui, Michael, me fui, me fui. Lo tumba, lo tumba, lo tumba. Me fui, me fui. ¿Cómo que se va ahí, loco? Me fui, loco, no tengo nada. Tengo balas ni nada. Vamos a hacer distracciones. Falsa el arma, falsa el arma. ¿Qué pasó, Kendrick? Pensaba que se le iban a romper el vidrio. No, no, que tengo que ir a buscarle para que no guarde el camión. Me viene a buscarle. ¿Cuánto le encanta en esas armas coloridas? Quiero la tercera victoria en caldera. Sí, mira, quedo aquí. Ya no la нравится, mi personaje, coron video. Bueno, déjame buscarla. Una corona. Mi modelo es? Mira que buena traje. I'll drive I'll drive Be careful Ponerle colorcito Rauntero el camión Lumínico Hay una pantalla así Yo la tenía así, la mía, la PKM La Shakira Campeño, entonces no hay corona Presidente, sí Mi presidencia, Ecos No hay nada Es que no hay nada No hay nada Oh, lo hizo Lo hizo Chupame el muñeño Cállame en los dados Cállame en los dados Cállame en los dados Cállame en los dados ¿Estás seguro? Espérate Espérate No, espérate No, espérate No viejo En el logra Bueno No, no, no No me atrevo Me voy a caer en el logra Voy a caer en el logra No me caer, bueno No lo consigo Apuntada Apuntada No, no ¿Quéان te cuatro estimated? 예 Bueno, tuvieron un Blue Label. Diablo, en Blue que estábamos ya. Diablo, cuánta gente loco hay ahí peleando. Oh, shit. Mierda, loco, pues eres el diablo. Estoy subiendo, estoy subiendo. Diablo. Diablo, queda un solo, queda un solo. Márcalo, márcalo. Tu medos, tu medos, tu medos. Uno cae, uno cae, uno cae. Anda al diablo. Estoy bajando, estoy bajando. Ya que hay, ya que hay, ya que hay, ya que hay, ya que hay. Oh, fuck. Madre de Dios, ¿cómo es? Párame, 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 párame. Diablo. ¿Quieres? No, 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 no. ¡Ah, pero hay otro team! ¡Ah, pero hay otro team! ¡Ah, pero hay otro team, loco! ¡Ah! 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 Tagging supplies. ¡Oh la la! ¡Ah! 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 a todo mi hermano me vaya bien Diablos han ser bien estos carajitos Me voy a poner la cera, voy a poner la cera, voy a poner la cera Enemys soldier incoming Rounds incoming Diez su** Ustedes juegan en PC de los dos, ¿verdad? Ustedes se compran de ir con una PC de 5.000 para seguir siendo la misma mierda Para bajar los setigando No entiendo ¡Súper! ¡Súper, Mike! ¡Eso te me permiten decir! ¿Eh? ¡Eso te me permiten decir hoy! ¡Mario, pero no me voy a dar en su traves! ¡Cómo que no! ¡Ponemos la verdad! ¡Den, usted me conoce! ¡Yo soy un tigre! ¡Que dice las cosas como esto! ¡Battle royale! ¡Be advised, gas is closing in! ¡Proceed to the safe zone! ¡Ajá! ¡Se aceran! ¡Battle royale! ¡No hay nada! ¡No hay nada! ¡No hay nada! ¡Por favor! ¡Vamos! ¡Por favor! ¡Por favor! No lo digo, no lo digo. ¡Ay, qué un beso! ¡Qué un beso! Lo digo, lo digo aquí en vivo, Mike. ¿De qué, marico? ¿De qué me da yo? ¿De qué, marico? ¿De qué, marico? ¡No digo nada! ¡No digo nada! ¡No digo nada! ¡Ay, mira! ¡No digo nada! ¡No digo nada! ¡No digo nada! ¡No digo nada! ¡Oh, no! ¡No, no digo nada! ¡Como es que no! ¡No, no! ¡Donde es la tienda, donde es la tienda! ¡Va a comprarlo de Audi, mira! ¡Mira, mira gente! Mierda loco, que fucking mierda. Si yo sin nada. No, 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 no. Arriba en el techo, ten cuidado. Michael ten cuidado. Buena, buena Michael. Óyeme, óyeme. Buena Michael. Pasate. Pa' los highlights, pa' allá. Vamos a comprar, vamos a comprar, señor. Comprano, pa' los highlights. Usted no lo sube, Campeche. Yo no juego con Campeche. Ustedes pueden hacer click también, eh. Oh, oh. Claro, si ustedes le buscan click. Ey, 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 ey. Van a ser ricos. No, 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 pero yo digo que tú puedes hacer click. De mi, de mi, de mi, de mi stream. Si tú entras mi stream, hay una opción en Twitch. Para tú hacer, sacar click. Es lo que te estoy diciendo. No, no, no. No, no, no. Ah, pero tú quieres que yo me siente. Y que déjame ver lo que hizo Michael en el... Ey, 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 ey. Vengan, 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 que hay gente. Ya voy, ya voy, ya voy. No, 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 no. No, no, no. Oh, ya andan cuatro tigres vestido aquí. Aquí tengo una idea. Mierda, loco. Te va a dejar morir. Una pinta de sangre me queda. Bueno, bueno. Una pinta de sangre me queda. Una pinta de sangre. Yo te muerto. 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 No te muerto. Lauren es igualito. No, ¡ No! Es que lo me gusta. ¡Vamos a hacer un poco! ¡Vamos a hacer un poco! ¡Sí, vamos a hacer un poco! ¡No te voy a hacer un poco! ¡No, no te voy a hacer un poco! ¡Aquí vas a comer un poco! y abrió te fueron algo helado todo esto perdimos el grupo ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno señores, ya yo lo voy a parar por ahora porque tenemos otro tanda en la noche. Yo lo voy a dar para poder. Lo voy a dar otro tanda en la noche. Saben si hay alguien haciendo el stream. Nos vemos señores, gracias por participar. Gracias por esos dos wins. Déjame ver quiénes están. Quiénes están live. A ver si le da la pena dar un... y quitar esta música. Vamos a ver, vamos allá donde la chama. La chama. Es que no es lo mismo. Porque tú tienes más movilidad en la mano. Viendo la chama, papá. Ya saben, si ven esa frase en una de mis... Quédense, para hacerle un raid a la chama. Yo sé chulo, pero como yo estoy jugando a un emulador y con teclado, posiblemente cuando yo tenga el control va a ser otro 500, tú. Vamos para donde la chama. Bueno, mis amores. Ángel, gracias por jugar conmigo el diablo. Dos se bajan. La asesina. No, no, no. No vamos a ser uno con uno solo. Eso. Llegamos a maestro dos. No le vamos a caer así. Así que señores, los quiero mucho. Sé que fue corto el stream de hoy. Pero ya saben el porqué. Los quiero mucho. Gracias a lo que se pasaron por aquí. A DJ Tryhard por el sobitazo. A Sarim por hacer una buena moderadora. Peace.